El presidente Enrique Peña Nieto habló sobre los casos de exgobernadores señalados por actos de corrupción. Los partidos políticos creo que no está en el interés de ningún partido político el cobijar, el dar espacio y alentar menos eso, evidentemente a que sus actores o militantes incurren en actos contra la ley. Y más en estos tiempos democráticos, creo que un valor de la democracia, por ejemplo, déjame decirte, creo que algo que va precisamente en contra de la corrupción es que en la democracia los partidos políticos tienen que acreditar, evidentemente de forma muy genuina, su combate y su lucha contra aquello que la sociedad más demanda y más reciente. Quien diga o partido político que no hay ninguno que pueda afirmar que no ha tenido, lamentablemente para todos, personajes o actores militantes de sus partidos que estén señalados y que estén enfrentando a la democracia.